El Hotel Casona Loreto ofrece alojamiento en Santiago, así como Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones de este hotel disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Casona Loreto se encuentra a 3,6 kilómetros del complejo Costanera Center y a 13 kilómetros del centro comercial Outlets San Ignacio. El Aeropuerto Internacional de Santiago, el aeropuerto más cercano, se halla a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.